Sus hijas, tatarabuelos, llegaron a nuestros sueños, regaron sangre, violaron nuestros derechos, diseños, con billetes y cañones, nos empañaron, dentro de lo violentaron nuestras tierras, haciéndose nuestro pueblo. Sus hijos no mismo hicieron, pocos cambios permitieron, explotaron y talaron, dominaron, oprimieron, sin pudor, fundaron pueblos, y baja la matazón. De razón alguna dieron inicio a la alienación, por radio y televisión, transmitieron el mensaje, la prensa sensacionalizó, mayor reportaje. Ahora sus hijos sólidos formaron la oposición, y siguen haciendo bulla por radio y televisión, en coro buscando dar otra matriz de opinión, que viendo se gana el pueblo con su manipulación. No hay que permitir que vuelvan los de la oposición, no hay que permitir que vuelvan los de la oposición, tenemos la obligación de no dejarles mandar. Bueno, este ya es el último espacio del programa. Quiero aprovecharlo para hablarles de dos eventos que han ocurrido, recientemente tres, donde se ve una sincronía muy especial, una cosa muy pegada de lo que hacen la mafia esta, Tapamarilla, aquí en Venezuela, y lo que hace el gobierno norteamericano. Yo no tengo la duda, no tengo que de qué, son órdenes que reciben, son planes que están ejecutando, que se corresponde con una línea política diseñada en el norte. Entonces, fíjense, se cumplió un año el acontecimiento de la tragedia de Amuay. Se presentaron unos señores de la derecha con la intención de entrar a esa refinería, cosa que no nos ha permitido, pues. Llevan unos panfletos para repartirlos, o repartieron unos panfletos. Uno de los panfletos decía, lo peor está por venir. Suponiendo que ellos son responsables de lo que ocurrió hace un año en esa refinería. El gobierno ya tiene elementos, las investigaciones que se han hecho, que no son investigaciones piratas, son investigaciones, eso tiene un protocolo internacional. Eso no es así. Entonces, ya hay los primeros informes que apuntan hacia el saboteo. La señora Corina Machado no ha terminado de pasar este escándalo, porque ella fue una de las protagonistas, y ha sido señalada y acusada por la gobernadora Estela Lugo de Falcón ante la Asamblea Nacional. Bueno, pero ocurrió la reunión de UNASUR. ¿Fue dónde? Fue en Guyana, esa reunión, y Guyana pasó a ocupar la presidencia por témpore de esa corporación de integración que se conoce como UNASUR. El presidente de la República, Nicolás Maduro, sostuvo una reunión con el primer ministro de ese gobierno para hacer un relanzamiento de las relaciones entre ambas naciones. Bueno, de inmediato salió la señora María Machado a denunciar la actitud de entreguista de Maduro. Unas relaciones y una situación que no dependió de Chávez, ni mucho menos de Nicolás Maduro. Esa fue una entrega, una traición a la patria que hicieron los gobiernos de Acción Democrática y COPEI que durante 50 años nunca hicieron nada, jamás. Pero nada ni siquiera desde el punto de vista diplomático. Nada. Ahora nos piden a nosotros, en el medio, en el marco de la posibilidad muy cierta de una Tercera Guerra Mundial, que nosotros comencemos un conflicto con nuestros hermanos de Guyana. Ah, pero salió el señor Caprile, el capo de los capos de esa mafia, por la calle del medio con la guerra, por la calle del medio, porque hay que acabar con ese dictador, porque ellos aspiran a que también vengan a Venezuela a asesinar al pueblo venezolano para que le restituyan los privilegios a una pandilla de malandros que saquearon a este país por más de 40 años. Eso es lo que piden. Eso es lo que quieren. Y no lo esconden. Porque ayer se votó, pues. Es por la guerra. Es por la guerra. Apoyamos a los Estados Unidos. Entonces, yo quiero hacerle llegada al señor Caprile mi admiración y mi respeto, porque allá lo que van a asesinar, como los que están asesinando ahorita, son a niñas, niños y ancianos del pueblo sirio. Y son unos mercenarios, igual como lo es usted, Caprile. Usted es un mercenario. Usted es un tarifado de la CIA. Y María Corina Machado es una tarifada de la CIA. Y cumplen un papel. Y hoy, yo más nunca volveré a dudar en cuanto a que existe una estrecha relación, pero muy cercana, entre los planes norteamericanos y las tareas que le dan a cumplir, que lo hacen muy bien, por cierto. Ojalá que les pagaran, porque a veces lo hacen gratis. Lo hacen gratis porque son unos lamezuelas, para decirlo de manera decente. Se le arrastran al imperio sin ningún tipo de escrúpulo. Pero aquí en Venezuela hay gente digna también. Gente digna y gente que está dispuesta a defender a la patria. A defenderla como nos corresponda, en el terreno que sea. Y lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer por amor a la patria, por amor a nuestra familia, por amor a nuestro pueblo. Y no nos va a temblar pulso a la hora de que tengamos que dar respuesta a una agresión imperial contra la patria del libertador Simón Bolívar. Los dejo con un video de estos grupos insurgentes que hay ahorita en Venezuela que le cantan a la paz. Me imagino que en el fascismo serán perseguidos. Un grupo de muchachos jóvenes que le cantan en este momento a la paz. Como debemos hacer las mujeres y los hombres de bien. Será hasta el próximo lunes con otro tema para elevar. Andar tus calles Rumbos sin viaje Ver cicatrices En tus altares Ancias andantes Sin equipajes Tomar las riendas De tu paisaje Vengo de tu vientre El corazón de tus entrañas Y sé que pocos te sienten Porque a ti todos te dañan Caminando por tu calle Se construyen mil caminos Acordando los detalles Cuando aparece el peligro Y tu sangre se derrama En el aroma de tu fragancia Cuando se accionan las armas Y se mata a corta distancia Por el arte y la cultura El deporte y la educación Para que cese la violencia Que azota nuestra nación Hay que cambiar balas por almas Reencontrarse con la palabra Toma mis tarda Mis rampas Mis canchas Mi libertad Entre muros y latas Un canto de paz Y lo de hermandad Que cese las armas Respira libertad Movimiento por la paz Y por la vida en Venezuela Esta es la música que suena Un canto de paz Y lo de hermandad Que cese las armas Respira libertad Por un mañana repleto de ganas Por habitar un país libre de armas Por un mañana repleto de ganas Por habitar un país libre de armas Hasta cuando ignorancia De gente sin clemencia Que busca calmar sus ansias Pero con la violencia Y por eso están repletos Los centros penitenciarios En la morgue y hospitales Ven cadáveres a diario Asesinando abruptamente A personas inocentes Dejando luto permanente En el corazón de nuestra gente No vinimos a criticar Solo a dar un aporte Porque en vez de matar Podemos hacer deporte Por un mañana repleto de ganas Por habitar un país libre de armas Por un mañana repleto de ganas Por habitar un país libre de armas Escucha mis palabras Que son de pueblos sinceros Sin disparos ni agresiones Eso es miedo No respeto Te creíste el mejor Por percutar y detonar Te invito a ser el excelente Con solo llegar a amar Ven conoce la conciencia Dale curso a tus ideas Que los dones se descubren A medida que se expresan Imagínate una obra Donde tú seas el color O una patria de poetas Donde tú seas el ahogado Un canto de paz Vido de hermandad Que cesen las almas Respira libertad Movimiento por la paz Y por la vida en Venezuela Esta es la música que suena Un canto de paz Vido de hermandad Que cesen las almas Respira libertad Por un mañana repleto de ganas Por habitar un país libre de armas Por un mañana repleto de ganas Por habitar un país libre de armas Por un mañana repleto de ganas Por habitar un país libre de armas Tomar las riendas de todo paisaje No hay que permitir que vuelvan los de la motrición No hay que permitir que vuelvan los de la motrición Tenemos la obligación de no dejarles mandar